Yo me enteré también, o sea, me enteré porque te sigo, que en esa misma travesía, tú caíte preso. Sí, caí preso. Están oficialmente bajo arresto y nos comienzan a decir todo lo que diga ser usado en tu contra en la corte. Yo dije, ¿corte? ¿Cómo? De verdad, me agarraron, o sea, las bolas, el lano. Yo sí fui víctima de abuso sexual cuando era chico en mi colegio. Última pregunta para mí. Acláramelo del romance con Peluchín. Finalmente hablé con él. Hemos una interacción media de coqueteo. Esto es Destino Talk. ¡Ey, ey, 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 familia, familia, familia! Con ese ánimo, con ese ánimo que caracteriza este estudio, con esa buena vibra positiva, le damos la bienvenida a la mejor influencer de Perú. Y hay muchos que están celosos. Ya a mí me llegan las informaciones. Hay muchos que están celosos porque no superan el éxito que está teniendo este YouTube. Conocido por todos los lados, ya. ¿Sí? Sí, el mejor YouTube de Perú. Y bonito que... ¿Cómo está, cómo está? Está bueno. Señores, con nosotros, Yoa. ¡Ey, hermano mío, cómo está, cómo te sientes? Bien, gracias, gracias. Sinceramente no me considero el mejor, pero gracias por las palabras. No, no, mi hermano, usted está... Tú no te consideras el mejor por el público, te quieres como el mejor. Usted crea un contenido y se va a hacer cosas extraordinarias que no hace otro YouTuber. Ya sé, trato de cumplir un propósito en la plataforma. Es un poco lo que intento. Mira, ¿qué pasó? Me dijeron a mí que tú tuviste una relación con el faraón Shady Love. No, Shady, no. Es cierto. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Es que tiene el pelo pintado! ¡Ese! Ellos tuvieron una relación. ¿Cómo? No, no me enseñaron. Ni siquiera lo conozco. Ruy, venga aquí, porque a mí me informan tan mal. La producción está... Tu fuente está mala. Mi fuente. ¿No es verdad que tuvieron una relación de que como que estaban saliendo tú y faraón y después... No. Y después que le he tirado a Residente, después de que tú le dijiste yo, yo soy fanática de Residente, a mí no me gusta eso, y lo votaron. No. ¿No fue eso? No, no, no. No, a Faragón, de hecho, no lo conozco. Una vez la escribí porque yo sí quería producirle un video musical, ¿sabes? Ah, así cuéntame. O sea, porque lo que pasa es que yo digo... Normalmente hago en mi canal como producciones como en bajo presupuesto. Me he convertido en Karol G, he hecho J Balvin y tal en bajo presupuesto. No imito estos videos súper caros como con mi budget. Y a mí se me ocurrió y dije como, ¿por qué no hago un video de Faragón Love Shady? Porque él más bien lo hace como bajo presupuesto. Y yo le digo, ¿qué pasa si le doy plata como más? O sea, como le meto súper producción y hacemos como su mejor video musical. Pero no estoy interesado. No, no. No estoy interesado. ¿Y qué pasó? O sea, su manager, nunca hablé con él. ¿No te respondió? Nunca hablé con él. Su manager sí me dijo que no sabían si es que eso, porque él tenía su estilo, ¿no? Tenían miedo de que en mi proceso como cambie un poco la identidad. Pero yo quería hacer lo que él... O sea, como él se pone, ponte un colador de... ¿Has visto, no? Sí, 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 sí. Yo quería hacerle ese colador, pero como que con bling, bling. ¿Entiendes? Ajá, como hacerlo más como pro, pero no se dio la oportunidad. Quizás en el futuro, quizás ven esto y me dicen, oye... Pero venga acá, yo tengo una curiosidad. A mí me dicen que tú eres hijo de papi y mami. Sí, ¿cómo? Sí, sí. Hijo de papi y mami, un muchacho que los papás querían que fuera abogado. Tuvía su fe de abogado. Un muchacho que nunca ha visto ni siquiera una croqueta. Y un comatequilla se nunca comía. No, 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 no sabe. Un muchacho que lo llevaba en el colegio con seguridad, en una limosina. De repente le dice, ¿cómo llega que tú le dices a tu padre, yo renuncio a la herencia? Yo me voy a buscar mi dinero. Bueno, primero, no sé, papi y mami. O sea, sí entiendo que de repente puede ser, porque nunca me ha faltado económicamente nada, gracias a Dios y gracias a ellos, a su trabajo. De hecho, eso me permitió estudiar en uno de los mejores colegios y una de las mejores universidades del Perú. Entonces, eso se los agradezco mucho. Pero ya después me tocó a mí, ¿no? O sea, cuando sobre todo ya entró al mundo corporativo, comienzo a trabajar, entró a YouTube y tal, eso era como, de pronto ahí me chocó, ¿no? Porque se rompe un poco la burbuja donde tus padres te aseguran el futuro y de la nada te encuentras con la realidad de que tú estás solo, ¿no? O sea, debes tú valerte por ti mismo. Y es eso. Pero, o sea, sí creo que he sido padre, o sea, sí he sido de papi y mami, como le dicen. He sido, he sido. Pero yo creo que ahora me ha tocado cortar ese cordón, ¿no? Un vilcal y estar ahí por mis propios medios. Pero mira, cuando uno tiene todas las comodidades, como Fernan, Fernan tuvo todas las comodidades y aún sigue con las comodidades de su padre. Entonces, cuando uno tiene todas esas comodidades, ¿por qué decide uno irse así? Decir, yo voy a renunciar a todas esas comodidades y voy a empezar a pasar trabajo yo en la vida. ¿Es cómodo pasar trabajo teniéndolo todo? O sea, lo que pasa es que yo creo que al final es cómo tú te sientes, o sea, cuando te vas a dormir, cuando estás solo, ¿no? O sea, yo sí sentía que, y siento siempre que quiero crear mi propia vida y yo ser mismo, y yo ser, ¿no? Valerme por mí mismo y darle a mis padres lo que ellos me dieron, como retribuirles, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, haciendo lo que hago en YouTube, tengo como dos objetivos principales. Uno es ser la mejor persona que puede ser como ejemplo para mi comunidad, para mis mijirritos, porque así les llamo. En verdad, así se autodenominan, como mijirritos, y también darles a mis papás todo lo que me dieron y más, ¿no? Multiplicado por cien, espero, algún día. Mira, dime una cosa. ¿Tus padres de qué origen son? Ya, mi papá es mix de, su papá era de Grecia y se escapó de la Segunda Guerra Mundial de Grecia y acabó en Perú. Él no sabía que iba a llegar a Perú, llegó con toda su familia. Y su mamá era de la selva peruana. Entonces, ¿ahí tengo un mix entre griego, selvático, peruano? Sí, no, por eso te digo, porque el productor de nosotros es peruano y mide como un metro. Sí, entonces yo decía, oye, este pan es grande, así, fuerte, blancote. Y la mayoría de amigos peruanos que he visto son más color como trigueño, así, un tamaño medio normal. Y yo te veo a ti como con cinco metros, blancote, que parece europeo. Y yo digo, ¿de qué parte de Perú este hombre? ¿De dónde lo sacaron? Es un mix. De hecho, Ioannis Patsías, que es mi nombre, mi primer apellido y mi nombre, es el mismo nombre que tenía mi abuelo. Por un tema de cultura, el hijo mayor le pone a su hijo mayor el nombre de su padre, ¿no? Entonces, yo heredé el nombre de mi abuelo. Y, de hecho, eso ha sido uno de los motivos más difíciles en mi canal, en verdad, porque Ioannis, cuando comencé a... Primero, mi nombre era completo. Yo puse en YouTube como Ioannis Patsías. Nadie sabía cómo decirlo. Es un nombre concreto eso, Ioannis. Ioannis es como cortado, pues. Ioannis es mi nombre y Ioannis son las tres primeras letras, ¿no? Y yo hice recién dos años metido en YouTube, hice ese corte y cambié mi canal y dije Ioannis era más fácil, fonéticamente. Igual sigue siendo difícil, pero más fácil. Mira, yo tengo entendido que tú trabajabas en una agencia de publicidad y dejas la agencia de publicidad y empiezas ya a crear tu contenido tú. O sea, tú, atención, tú utilizaste a la agencia de publicidad para aprender, para obtener conocimiento. Cuando tuviste el conocimiento, le dijiste, ¡hasta la vista! Es que tú sabes que yo, bueno, no era una agencia de publicidad, sino era una empresa multinacional de maquillaje. Pero me tocó, yo, mira, yo como economista comencé haciendo estrategia corporativa, etcétera, ¿no? Y de la nada me pusieron a hacer una cosa de marketing. Me gustó demasiado, o sea, la parte creativa. Mi parte creativa para mí estaba dormida, no existía. Y de la nada me di cuenta que tenía ideas y que les gustaban mis ideas. Y terminé trabajando con Yuya. ¿Sí conocen a Yuya? Que es una de las youtubers más grandes de México. Yuya, sí la he visto. Sí, más o menos en 2015, 2016, era como número uno en el mundo, creo, ¿ya? Y la cosa es que la conocí, trabajé con ella, la contratamos a través de la empresa, trabajamos con Maluma, trabajamos con Piso 21, trabajamos con Laura Sánchez, íbamos a trabajar con Rosy McMichael, que es una youtuber también mexicana que vive en Estados Unidos. Y conocí todo ese mundo, conocí cuánto dinero se mueve, conocí este valor de tú mismo, ser tú mismo en la plataforma y conectar con gente siendo tú mismo, que me pareció increíble. O sea, para mí Yuya fue mi motivación. O sea, dije, qué increíble que esta niña, porque en ese momento tenía, creo, 22 años, conecta con tanta gente simplemente siendo ella misma y con cortes, ¿no? Porque es como sus sonidos y cortes. Y tenía contratos de cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, tú decías como yo... ¿Eso al año? O sea, era contrato como de un momento, ¿no? O sea, ni siquiera como del año, es como por un lanzamiento, un producto, ¿no? Entonces, al final tú decías, wow, yo me acuerdo que le conté a mis padres y mi mamá me dijo, ¿por qué no haces eso tú? Como abre YouTube. Y de hecho, eso fue el motivo por el cual comencé YouTube. Yo comencé YouTube porque me empujaron a eso y yo en ese momento justo estaba tratando de encontrarle un propósito a mi vida, como que trascender, ¿entiendes? No solo quedarme en generar más dinero, porque en ese momento tenía un carro propio, vivía solo. Y comencé a decir, no, quiero transformar todo lo que me ha pasado en mi vida, lo oscuro, lo más denso emocionalmente. Y nada, creé en su momento House of Yoa, que era este espacio donde yo quería conectar con la gente, tratar de que sean mejores ellos mismos. Y en el tiempo terminó siendo yo, siendo la Yuwoki, Pinky Berry y regalando plata. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se da este cambio tan drástico que tú estudias en los mejores colegios de Lima, Perú, luego pasas a la mejor universidad de Lima, Perú, y de repente tú graduado siendo un profesional y dices, no, esta carrera la hice a lo mejor por mis padres, para complacer a mis padres, pero lo que quiero es esto. Y me costó, fue durísimo, porque yo en ese momento fue un tema más una corazonada, sentí que tenía que hacerlo. Incluso de repente lo hice siendo un poco como hijo de papi y mami, porque en verdad... ¿Dónde aprendiste esa palabra, hijo de papi y mami? Ustedes me la acaban de decir. Yo no lo sabía. Pero es que yo creo que esa estabilidad que te da tu papi y tu mami, de alguna manera hace que seas un poquito más, de alguna manera, impulsivo e irresponsable, porque sientas que siempre vas a tener... No tiene todo para ir. Claro, siempre vas a tener ese apoyo. Entonces yo creo que un poco ese fue el espíritu que yo dije, ¿sabes qué? Voy a darle todo a esto. Después sí me di cuenta que era un... O sea, me arrepentí muchísimo en el proceso. Sí tengo que reconocer en distintos momentos cuando ya no tenía el dinero que tenía, porque tenía como, no sé, cuando me fui a la empresa tenía un montón de dinero, como se me fue acabando, tuve que vender mi carro, me mudé con mis papás, hice un montón... Perdí toda la independencia que había tenido. Y lo peor es que no sabes cuándo la vas a recuperar, ¿entiendes? O sea, porque puede ser que sí, no, un año, cinco años, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? A mí no se me dio el caso de ser un creador de contenido conocido en un mes. No fue el caso. Sí, luchaste por eso. Pero mira, tú hablaste de que tú mirabas estos contratos de miles, cientos de miles con tus amistades. Entonces yo estuve leyendo algunas cositas y me mencionaste ahorita los mijirritos. ¿Cuánto te has buscado tú con esto de los mijirritos? ¿Cuánto te está facturando? O sea, sí me está facturando, o sea, ya me está facturando considerable. Depende mes y mes, ¿no? Porque a veces hay más, hay menos, dependiendo de marcas y cosas. Hay meses que sí han sido un montón, pero, o sea, yo en algún momento lo decía, ¿no? No sé, por darle cifras. O sea, igual, cifras en Perú. Cómo destino, que no marea. A veces tú le preguntas destino y te dices, mira, sí, más o menos, ¿no? ¿Cuánto es más o menos? O sea, para que tengan una idea, para que tengan una idea. Eso sí nunca lo he dicho. Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Privicia! O sea, es que nunca he hablado de cifras, pero igual las digo porque creo que le puede servir a gente que está creando contenido o lo que fuese. Cuando yo comencé, bueno, primero comienzas y te dan canje, casi que te mandan una pizza y mencionas. Sí, claro. ¿No? Tú sabes. Y te emocionas porque dices, pizza hot. Bueno, perdón. Ya le ponen pito. Palenque Pizzeria. Palenque Pizzeria. Palenque Pizzeria, espérate, espérate. Palenque no. Palenque Pizzeria. Palenque Pizzeria. Es la pizza número uno de todo Miami. Coño, qué raro. Él estaba aquí. ¿Por qué Marisol no me trajo pizza Palenque? Oye, Palenque Pizzeria tiene todo tipo de pizza porque es la mejor pizza cubana de todo Miami. La próxima vez que tú vengas, te voy a invitar a comer a Palenque Pizzeria. ¡Palenque Pizzeria! Esa es la mía. Entonces, comiste Palenque Pizzeria. Oye, sin querer te metí la... Sin querer metí la publicidad. Pero, bueno, imagínate, pedí, ¿no? Me da, regala, imagínate, Palenque Pizzeria me daba una pizza y yo agradecía y tal. Pero esa era, ¿no? Como la transacción y era como, ay, qué bien, ¿no? Sí, sí. De ahí, obviamente, en Perú, por ejemplo, en tarifas, ¿no? O sea, las primeras tarifas que de repente recibes por una historia son 300 dólares, 500 dólares, ¿no? Es un poco... Es más, creo que puede ser un poco menos, pero esas son las cifras que primero yo comencé. En Perú, 300 dólares por una historia. Ajá. O sea, por una mención, ¿no? Pero después fue creciendo y, por ejemplo, comenzando pandemia, yo ya recibía como mil dólares, por ejemplo, ¿no? Y de ahí mil 500 y dos mil y dos mil 500. Y sobre todo por un tema, por ejemplo, Reels, que entró y comenzó de vuelta. Cuatro mil, cinco mil, diez mil. Y son más de diez mil dólares que a veces te pueden pagar por un reel. Obviamente por la calidad de producción que haces. Oye, vas a tener que meterme a los reels. Yo no estoy en reel. Entonces, de alguna manera, así trabajas con marcas. O sea, yo como, por lo menos, tengo un equipo y trato de dar la mejor calidad en producción, eso tiene un costo. Y siempre trato de que las marcas lo entiendan. No todas lo entienden. Porque hay muchas marcas que dicen, no sé, pues, ah, ¿tú no quieres? Entonces, buscan a un niño de 18 años que de repente tiene alcance y se aprovechan de la ignorancia que de repente ese chico tiene. Entonces, pero sí, o sea, puedo, o sea, en su momento recibía la monetización de YouTube que incluso en Perú es nada. O sea, ustedes tienen suerte que están en Estados Unidos, pero en Perú es nada. O sea, por ejemplo, un millón de vistas en Perú te puede dar, mira. Veinte soles. 500 dólares. O sea, ¿entiendes? Muy poco. Muy poco. Mil dólares con suerte. Y es un millón de vistas, que es como no todos lo tienen. Pero cuando tú fuiste grande ya, cuando tú dijiste, ya siento que soy de verdad un gran influencer, un gran youtuber. Esa cifra máxima que tú dijiste, oh my God, no lo puedo creer. Me llegaron 150 mil dólares a la cuenca. No, no me llegaron 150 mil, pero sí me llegaron de repente un mes, tuve más de 50 mil dólares, que para mí era un montón, ¿no? O sea, digo, hablando de que antes podías recibir canje, ¿no? O sea, de pasar a recibir nada, porque sí recuerdo que incluso el primer pago de YouTube fueron, el primer pago de YouTube fue 300, o sea, ni siquiera 100 dólares. Porque, ¿entiendes? O sea, el primer mes que yo recibí dinero de YouTube, me acuerdo que fue, acumuló de tres meses y era 100 dólares. Entonces, en un mes recibir más de 50 mil dólares, o sea, es, ¿no? Mira, ahora que tú estás hablando de eso, ahorita tú hablabas que tú veías esos largos contratos que ustedes le hacían a esos influencers, pero yo te vi por ahí que tú te fuiste para Holanda con una cervecería. O sea, por ahí, ¿cuánto fue el contrato por irte para allá, para Ángel? O sea, no, por temas contractuales no puedo decir, pero, o sea, es más o menos como les digo, no son las marcas que valoran el trabajo y están dentro de esto, de este crecimiento que les he dicho, ¿no? O sea, sí, esa marca, sí, Amstel se llama, en verdad es una marca que, lo que me gustó fue la conexión, ¿no? Primero me hicieron vivir una experiencia increíble en Ámsterdam. Segundo, para conocer el origen de dónde sale la cerveza. Segundo, lo que me gustó fue que el mensaje de la cerveza es que seas tú mismo y es alrededor de la autenticidad y literalmente no me pusieron límites como no digas esto, no hagas esto, ¿entiendes? Entonces me dejaron a mí crear mis propias propuestas. De hecho, en el futuro, tengo pensado hacer como algunas travesuras con esa marca y me encanta que respeten mi visión porque al final es un poco lo que intento, ¿no? Sí, pero yo me enteré también, o sea, me enteré porque te sigo, que en esa misma travesía tú caíte preso. Sí, caí preso. Cuánta, la verdadera, la real razón por la cual te metieron preso. No, o sea. Hasta del avión te bajaron. Me bajaron del avión. O sea, yo estaba yendo para Madrid y me bajaron tres guardias con, o sea, armados, todos, o sea, holandeses, imagínate. Te bebiste toda la cerveza ya. Es que yo no sabía, o sea, fue como nunca, ni siquiera nunca había visto en un avión que entren policías a sacar a alguien, o sea, pero yo nunca lo había vivido y de la nada veo que es raro y me sacan a mí. Dice, ¿a quién irán a sacar? ¿A quién irán a sacar esta gente? Y van por ti. Y van por mí. A ti mismo. Y lo peor es que después, o sea, haciendo la historia rápida, nos dicen en un momento están oficialmente bajo arresto y nos comienzan a decir todo lo que diga ser usado en tu contra, en la corte. Yo dije, ¿corte? ¿Cómo? ¿En qué momento? Y nos tuvieron seis horas en celdas separados. O sea, yo estaba con mi camarógrafo, no estábamos hablando. Fue una experiencia súper traumática para mí. Tanto así que yo iba a hacer como que un tour en Europa y lo cancelé y dije, quiero irme a Perú, o sea, ya esta mierda no. ¿Entiendes? ¿Por qué fue que pasó eso? Fui a grabar un video a un hotel grúa. Yo por querer vivir experiencias diferentes, ¿no? Y como que, y se me pasó esta idea de, ah, me gusta hacer que la gente viva experiencias raras que no sabía conmigo, ¿no? Y pagué 1,300 euros por noche en ese hotel. Fui, viví la experiencia. Y resulta que como había una escultura, ¿no? Como de Iron Man, no sé qué. Yo simplemente al dueño le dije, oye, qué chévere eso. Y resulta que después, cuando estoy yo en el aeropuerto, supuestamente estaban haciendo limpieza y no lo encontraron. Pero ellos se equivocaron de cuarto, porque eso no estaba en mi cuarto. Pero ellos pensaron que yo me lo había llevado. Entonces llamaron a la policía, pidieron que me detengan para que yo tenía la escultura. Lo ilógico es que la escultura cuesta, no sé, 800 dólares. Yo pagué 1,300. ¿Qué me voy? O sea. Te voy a pagar 1,300 para robar. Y te vas a robar una escultura. Para robar algo de 800. Por favor. Por ahí al final apareció, ¿no? Al final apareció, pero me tuvieron seis horas, ¿no? Seis horas y cuando yo ya me quejé y ya regresé a Lima y después de estar en Lima me quejo todo, el dueño me dice, te puedo regalar una estadía gratis. Yo digo, ¿qué me quiero quedar en tu hotel? O sea. Pero, pero, y tú no, no, pues tu mente, tus abogados no te asesoraban de ponerle una demanda porque te están acusando de robos. Sí, 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 pero en verdad era más gasto y en verdad yo no, o sea, es un país que no conozco. ¿Cuántas estrellas le diste tú en el Vida en Vida? Te lo juro que sí puse reviews negativos en todos. Sí agarré todas las plataformas que yo encontré y les puse reviews negativos. ¿Volverías a ese hotel? Nunca en mi vida, nunca en mi vida. Sobre todo la persona es muy turbia, pero, y sí, pero me encargué de que no hay ese récord, ¿no? Porque, o sea, te digo, ¿sabes lo que me hicieron destino? O sea, de verdad, me agarraron, o sea, las bolas, el lano. Pues todo eso se puede decir, no, le pones pito. Mira, bolas, no se puede decir, pero la puede decir. ¿Cómo, qué te agarraron? El lano, las bolas. Revisándote. Adentro, sí, pero es porque yo dije, ¿qué he tenido que hacer para que me revisen? ¿Te gustó cuando te tocan las bolas? No, ahí, o sea, en esa oportunidad no, porque estaba demasiado asustado. Pero yo dije como, no puedo creer que me estén agarrando. O sea, fue humillante, en verdad. O sea, humillante que, porque yo decía, ¿qué he hecho? ¿He matado a alguien? ¿Entiendes? Soy terrorista, es como, ¿qué he hecho? ¿He hecho narcotráfico? O sea, no sabía por qué estaba siendo tan inspeccionado y juzgado. Y resulta que era una escultura que nunca agarré. ¿Cuánto le diste de propina a lo que te tocaron las bolas y el lano? ¿Le diste alguna propina? ¿Le dijiste, está bien o está mal? Porque a mí, mira, destino, fue a hacerse el examen de la próstata. Ese todavía no me lo hago. Entonces, destino, está yendo semanal, porque dice que él está saliendo. Oye, le gusta. El examen de la próstata te gusta. No, no, todavía no me lo he hecho. Pero tienes que. Ya estoy a punto. Y creo que es como una vez al año, ¿no? ¿Y cómo sientes que va a ser? Ay, ay. Yo siento que va a ser incómodo. Para ti, de repente. Bueno. ¿Y para ti? Para mí también. Ay. No, para mí también, pero me refería, ¿no? Mira, pero... ¿Por qué tu acento, antes de la transición de destino, como que me llama la atención? ¿Por qué tu acento tanto mexicano? ¿Tú sientes? Siento que tu acento es mexicano. Sinceramente es la primera persona que me dice que es mexicano. Lo que sí me han dicho es que es como centroamericano, no sé qué, no sé qué. No, porque veo muchas novelas y tengo muchas amistades de México. Y sientes mi voz como... Sí, siento tu acento, tu voz, bien mexicano. ¿Por qué? Supongo que... O sea, si es que fuese, supongo que es por la... O sea, en Perú el entretenimiento, cuando yo era chico, era full novelas mexicanas. Todo el tiempo. Era lo que veías en la tele siempre. Supongo que de repente ahí lo absorbí. Pero no, no. Primero es que me dice en México. Mira, hablando de todo. Tú sabes que uno ahora ya a uno le van pasando los años y cosas así. Y uno quiere hacer su retoque. Que tú te das tu retoque, va... Te quiere hacer los abdominales. Sí, me quiero hacer... O sea, retoque que me quiero hacer, sí es cierto. Mira, por ejemplo, me quiero hacer la hipopapada. Eso sí quiero. Justo es algo que... Lo que pasa es que, mira, me ha crecido... O sea, me engordo, pero me crece más grande la papada que la barriga. ¿Te ha pasado? Sí, nosotros tenemos una clínica para eso. ¿De verdad? La número uno aquí en Miami. Ay, llévenme, por favor, que quiero estar... Destino, ¿cuál es? Mira, yo te voy a recomendar, te voy a sacar un descuento en la clínica número uno que tiene toda la nación, que es Michael Metisuggeri. Michael Metisuggeri. Oye, Michael Metisuggeri te hacen de todo. Se que hacen todos los abdominales, la papada... La nariz. Mira, todo lo que tú quieras te lo hacen. Solamente tienes que llamar a los números más importantes que tiene esta nación. ¿Cuáles son, Fernan? Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Y cántalo para que se te pegue. Oye, espera, espera, apréndetelo. A ver. Apréndelo cómo se canta. Un, dos, tres y... Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Apúrate, llama. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Michael Metisuggeri. ¿Te lo aprendiste? Ajá. Una vez más o menos. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Michael Metisuggeri. Mira, ¿quién puya quién? ¿Quién puya quién? Mira, yo me enteré que... Es un concurso, ¿quién puya quién? ¿Quién puya quién qué significa? Es una frase para nosotros hacer una transición a una pregunta caliente. Oye, mira, este, me enteré por ahí que tú tenías una productora, lo cual la pagaba muy bien, la tenía económicamente bien, pero me dicen que otro youtuber de Perú como que le estaba molestando que esa productora te esté haciendo tanta producción buena y como ellos son los que mueven de que el dinero, los reyes de Perú, de que te la robaron. Te robaron tu productor. Oye, tu productor... Es que tu productor es peruano. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se llama lo que les robaron la productora del Gaby? Ya, me robaron. No, sinceramente no fue tan así. O sea, en verdad, ese tema, yo por un tema prefiero igual no tocarlo mucho, pero en resumen, ya está con otro equipo y sinceramente les deseo lo mejor. De mi lado, fue bonita la experiencia pasada y ha sido parte de mi crecimiento. O sea, no tengo nada más que decir al respecto. My Cosmetic Surgery. Mira, pero también, hablando de, ya saliendo del tema de tu productora, me he enterado que también tú has tenido tus bajones, tu momento depresivo y una persona como tú, que uno lo ve alegre, llevándole tanta sonrisa a tanta persona, a veces, las personas a veces no creen que, como que, piensan como que, cuando ven un creador de contenido o un artista que dice que está depresivo, piensan como que lo están haciendo para buscar sonido, para buscar más fama, piensan como que son humanos. ¿Qué fue lo que te pasó antes? Lo que pasa es que yo vengo de muchas cosas densas de chico. O sea, igual, bueno, no sé si es que, también creo que no le he tocado mucho a nivel público, o sea, creo que lo he dicho en algunas cosas, pero, por ejemplo, yo sí fui víctima de abuso sexual cuando era chico en mi colegio. Eso nunca lo he dicho como públicamente, pero pasó, y eso me marcó de por vida, sinceramente, o sea, me marcó, me destruyó como emocionalmente, y reconstruirte ha sido un tema largo, yo recién le conté eso a mi familia y a mi círculo. ¿No lo sabían? No, se lo conté a mi psicólogo en ese momento a los 23, o sea, a los 23 recién dije algo que me pasó a los 8 años, o sea, y al psicólogo, y recién a mi familia como a los 25 y a mis amigos más cercanos, y recién en mi comunidad, lo he mencionado en algunos momentos, cuando tenía, no sé, recién 28, 30 años, ¿no? O sea, me costó mucho asimilarlo y me costó mucho como procesarlo y compartirlo, y el motivo por el cual lo cuento es porque le puede pasar a cualquiera y en cualquier lugar. ¿Pero por qué callaste? Lo callé porque, sinceramente, sientes como vergüenza, ¿no? De alguna manera, yo sentí vergüenza y sentí, no sé, como que sientes que si expones un tema, crece, ¿no? ¿Era alguien muy cercano a tu familia? Era alguien, era otro alumno del colegio. Ah, pero fue, me dijiste que fue en el colegio, pero fue una chica, una chica o un chico, un chico en primaria, abusó de ti. Ajá, algo así. Pero tú, esto es importante, lo que tú acabas de decir, porque tu inclinación sexual, tú eres gay, abiertamente se sabe, con mucho respeto. Gay, perdón, tú eres gay. Pero entonces, algunas personas pueden decir, oh, pero es gay, ¿por qué abusaron? ¿Por qué él dice que abusaron de él? Ah, le gustó, le gustó, o lo disfrutó. Pero tú, en ese instante, ¿ya tú sabías que tú eras gay o aún no sabías? No, y de hecho lo he hablado con mis psicólogos, varios que he tenido a lo largo de mi vida, y en realidad lo que me dijeron es que a los ocho años, o sea, uno no tiene desarrollada la sexualidad. O sea, en realidad, yo recuerdo que no era algo que me gustaba, no recuerdo que era algo asociado, ni siquiera pensaba en, me gustan mujeres. O sea, no piensas, en esta etapa eres tan niño que lo único más que piensas es como, quieres tener amigos, ¿no? Como que quieres tener amigos y quieres jugar y comprar taps y figuritas y, ¿no? O sea, y de hecho, para mí me dañó porque fue como una sexualidad, o sea, como que te imponen la sexualidad. Tú en ese momento, eres una persona mayor que yo, tú en ese momento no tienes idea de qué está pasando. Y lo que pasó fue que en ese momento yo sufría mucho de bullying, mucho. ¿Por qué? Porque siempre, como te digo, crecí con, en un ambiente muy, de mucho cariño y poca maldad y poco, ¿no? Y entré al colegio y de la nada era como, existía los chicos que te empujaban y te bromeaban y para mí esa agresividad nunca la había conocido. Entonces, yo no era así, me apartaba, ¿no? Si alguien me fastidiaba, no estaba acostumbrado a esos entrenos, me apartaba y fui blanco perfecto para que me sigan atacando, ¿no? Porque si tú no dices nada, te hincan y te hincan. Los niños son así. Te sigan atacando. Entonces, eso me pasó y pasó que este chico que era mayor aprovechó un poco su influencia porque era de los más populares del colegio, como que de los más respetados, número uno haciendo fútbol, o sea, como deportes, atletismo. Y me amenazó, literalmente la amenaza fue diciéndome que si es que yo decía algo, iba a decir de que yo le había tocado. Y como la gente me fastidiaba de eso, yo dije, sí, le van a creer obviamente ahí, ¿a qué me van a creer a mí que yo soy el buleado? Y mi familia en parte, mi mamá y mi entorno cercano, sí se veían. La cultura peruana era muy homofóbica, ¿no? Entonces, no es como que, o sea, en ese momento no era aceptado. Pero una pregunta. ¿Esto pasó esa sola vez o se repitió varias veces con esa persona? Todo un año. Pero, ok, tú me dices. O sea, todo un año. Se repitió todo un año. Se puede saber, cosa muy personal tuya, ¿se puede saber cómo abusó esa persona de ti? O sea, a ver, principalmente me hacía que toque partes, ¿no? Eso era básicamente el tema. Me hacía que le toque todo y lo hacía interdiario, diario. O sea, era, o sea, para mí yo era un niño. O sea, yo sinceramente lo único que no quería, lo único que quería era que no me hagan bullying. O sea, lo único que quería era que me dejen tranquilo. Era mi tranquilidad. Pero lamentablemente no me pasó. O sea, yo siento que todo pasa por algo. Y de hecho, el motivo por el cual hago YouTube y hago lo que hago y también por el cual lo digo y en este momento y tal, es porque yo sí creo, y no he querido hacer un show al respecto, por eso tampoco es que tengo un video en mi canal diciendo esto me pasó, ni nada, porque siento que todo pasa por algo. Lo aprendí en el tiempo. Y espero que en el futuro, o sea, lo he contado en mi círculo cercano y espero, sí, de repente desarrollarlo un poquito más después, pero nadie está libre de eso, ¿entiendes? Es el mejor colegio, uno de los mejores colegios del Perú. O sea, mis papás no tenían idea. Cuando yo les conté me dijeron, no puedo creer. O sea, como que se destruyeron también ellos porque no podían creer. Mira, ¿y tú lo ha vuelto a ver esa persona? No. O sea, no porque eso fue en primaria. Terminando primaria se fue del colegio por un tema de sus papás. O sea, se mudó de la ciudad y nunca más lo volví a ver. Y si tuviera la oportunidad de verlo frente a frente, ¿qué pasaría? Lo perdonaría porque, o sea, al final lo que yo estoy seguro es que muchos somos resultados de, ¿no? O sea, también lo habló con el psicólogo. O sea, alguien de tan niño igual haciendo eso es porque vienes de abuso, de alguna manera. O sea, ¿entiendes? No te puede salir eso natural. O sea, vienes de un ambiente disfuncional. Entonces, siento más pena por esa persona y he aprendido a perdonarlo y ya. Piensa tú que este daño que te causó este compañero de estudio fue uno de los caminos que a lo mejor abrió en ti, en tu vida, abrirte a tu sexualidad, definirte. Esa es una gran hipótesis que siempre le he hablado con psicólogos y es también algo que no pueden concluir. Porque, o sea, sí es cierto que cuando tú expones a la sexualidad a alguien muy, o sea, le imponen a destiempo, sí le desconfiguras la asociación, ¿no? Entonces, no voy a entrar al tema que si naces o te haces, que esa es la típica, ¿no? Como que conversación. Lo único que sé es que soy y lo único que sé es que eso pasó. No sé si eso fue el causante o no sé si eso fue lo potenció o no sé si, ¿entiendes? O sea, fue coincidencia, pero pasó. Y nada, un poco eso, o sea, esa es una de las cosas que les decía que me pasó y fue denso y por más que tú tienes todo el dinero del mundo y tus papás te proveen de todo, yo muchas veces deseé tener menos y que eso no me haya pasado, ¿entiendes? Y es por eso que sé que mucha gente puede pensar que soy hijo de papi, mami, lo que fuese, pero sinceramente daría todo porque eso nunca hubiese pasado porque me costó muchísimo tiempo y esfuerzo y trabajo y hasta la fecha. O sea, a veces me doy cuenta de comportamientos míos con el mundo y en mi vida sobre todo personal y mi psicóloga me dice, mira, eso sí se relaciona con lo que te pasó. Y yo dije, no puede ser de que algo que me pasó en ocho años me sigue cobrando como factura hoy, ¿no? Sí, mira, cuando tú le dices a tu padre tu orientación sexual, que tú eres gay, ¿cómo lo toman tus padres? Se lo dije cuando yo tenía 22, 21 o 22, a través de un psicólogo. A través de un psicólogo. ¿Por qué? ¿Por qué a través de un psicólogo? Porque no me atreví a hacerlo directamente. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. Tenía miedo porque cuando yo era chico, mis papás tenían, sí me transmitían que venían con mucho miedo asociado a eso, ¿no? Como que su mayor miedo era que yo sea gay. Sí. Y sentía que era como, no, les voy a decir esto que ellos tanto han temido, ¿no? Y la cosa es que se los dije, fui un psicólogo porque viví una doble vida. Hasta ese momento tenía 21, pero desde los 18 yo ya me asumí gay. Entonces estuve como tres años mintiéndoles, todo el tiempo diciéndoles, me voy con tal amiga, ¿no? Y me iba a una cita con un chico. O me voy, voy a hacer como me va a quedar a dormir en la casa este amigo y me quedaba a dormir con un chico con el que salía o con el que estaba, ¿no? Entonces yo ya con esa doble vía no podía seguir. Entonces hablé con una psicóloga. La psicóloga me dijo, mira, yo te voy a ayudar a como hacer el proceso. Y un día nos cita, a mí y a mi familia. Yo pensé que íbamos a hablar. Y de la nada dice, Joanis, ¿a qué estamos? Hay una cosa que tú le quieres decir a tus papás. Ay, mi madre. No, yo sé. Entonces se lo dije en ese momento. Sí, mis papás me dijeron te amo, te amo, te amo. O sea, sí, desde ese momento igual el amor lo sentí. Es algo que yo agradezco muchísimo. O sea, creo que muchas veces los papás pueden tener miedo y tal, pero el amor prevalece. Y yo sí sentí el amor de los dos. O sea, fue un proceso. Igual de ahí desde los 21 hasta la fecha ha sido un proceso, ¿no? Un proceso de entendernos, conocernos, aceptarnos. Y creo que ellos aman que ver a que los mijirritos me quieran como soy. Porque creo que su mayor temor no era que ellos no me querían que yo sea gay porque me gustan los hombres. Creo que su mayor temor era que yo sea gay porque la gente me discrimine. Y me, ¿no? Como que ese era su mayor temor. Sí, que te ataquen, que se culen de ti. Entonces ahora ver de que todos los mijirritos me quieren y me apoyan sabiendo que soy gay, creo que para ellos es como el más el... ¡Qué bueno! Pero mira, Tentino, para sacarlo ya de este tema... Para sacarlo de este tema, yo lo que estoy es malo. Esa persona que llevan esa doble vida y que tú tuviste ese trauma y no te sentía confiado de decírselo a tu familia, a tus padres, ¿no? Porque tenía miedo. Pero ¿qué quieres decirle tú a esos chicos que están ahí viviendo una doble vida ahí fuera? Yo les puedo decir que no hay mejor sensación... Les puedo decir que no hay mejor sensación que esa... Cuando te quitas esa mega mochila, porque es una mochila con yunques. O sea, sientes que ya no se puede sostener. O sea, de verdad, no puedes dormir tranquilo. Y cuando lo hagan, se van a dar cuenta que la persona que más lo juzgaba eran ustedes mismos. O sea, yo era el más homofóbico del mundo. ¿Entiendes? En esa época, cuando yo estaba en el clóset, yo era el más homofóbico del mundo. Yo no quería ver a dos hombres besándose. Aunque suene raro. Yo me podía besar, pero no quería ver a hombres besándose. Eso suena rarísimo, ¿no? Pero eras como... En ese momento te vuelves la persona más homofóbica del mundo. Y cuando te muestras al mundo, te sientes feliz. Te comienzas a querer más. Te sientes más libre, más positivo, más alegre, más todo. O sea, todo comienza a mejorar. Positivo, así mismo como abrió la boca Destino hoy cuando fue a su dentista y vino con unos alhambres en la boca. ¿Qué pasa, Destino, que te escucho hablando mal? Más respeto con eso de que hay alhambres en la boca, que yo estaba donde la mejor doctora que tiene todo Estados Unidos. Donde la autora Farah. Muéstrame la idea al público. ¿Cómo es lo que te pusieron? Mira qué onda está ahí. ¿Pero qué es esto? Esto es fuerte. Esto es grande. Pero no, pero me trataban muy bien todo el equipo de la autora Farah ahí en Deluxe Dental. Mira, cuando tú quieres ir al mejor dentista que tiene Estados Unidos. ¿Quieres ir? Obvio. Yo te recomiendo donde la autora Farah. Oye, si tú tienes un diente menos. Te lo ponen. Si tienes dos dientes menos. Te lo ponen. Tres dientes menos. Te lo ponen. Cuatro dientes menos. Te lo ponen. Una caja de dientes. También te la ponen. Tienes los dientes amarillos. Te lo ponen blanco. No tienes blanco. Te lo ponen más blanco. Eso es la doctora Farah. Deluxe Dental. La mejor clínica dental de todo Miami. Oye, perfecto para mis carillas, pues. ¿Ah, sí? Así para tu carilla. Hay que llevarte allá. Y tú también que quieres venir a vivir a Miami. Tú sabes, tú como creador de contenido, yo te tengo la mejor agencia de todo Miami para creadores de contenido. Sí, se llama QDigital Media. Ellos te consiguen. Por ejemplo, ellos estudian tu perfil y ven para qué marca tú puedes. Trabajar. Y ellos trabajan con toda la marca. Dicen, no, que destino. Yo quiero a destino para esto. Y dicen, no, no. Destino no es que cuadrae. Es cuadrae. Ese que va con el perfil tuyo de tu marca. Y ellos te consiguen trabajo. Y también, si tú tienes una empresa, ellos te ayudan a posicionar tu empresa en el mercado. Tú puedes empezar vendiendo un celular y al final del año termina vendiendo un millón de celular. ¿Cómo se llama la gente? QDigital Media. QDigital Media. La mejor empresa de todo Miami, con mis amigos Robert y Nidia, que siempre están trabajando bien, echando esa empresa hacia adelante. ¿Quién puya quién? Mira, como creador de contenido, vamos a hablar un poquito de creador de contenido, porque las personas piensan como que crear contenido no siempre está motivado, o como que siempre tiene la idea de lo que va a hacer. Y la gente tiene que saber que es muy complicado. Tú, como creador de contenido, ¿qué tan complicado es para ti crear tu contenido? Muy complicado. O sea, definitivamente mi contenido tiene un formato. O sea, una de las cosas que me gusta en mi canal siempre es ser inesperado. O sea, me gusta que la gente y los mijiritos, las personas que me ven, nunca sepan qué va a venir. Eso es como que mi mayor placer es como sorprenderlos. Al comienzo, eso fue mi talón de Aquiles, porque era como no creces tanto, porque la gente no sabe qué va a haber, ¿no? Como que la gente se suscribe cuando sabe qué va a haber. Y ahora más bien lo que quieren es como sorprenderse. Y es difícil porque llegas a un momento donde dices, ya. O sea, como dice el meme, como, güey, ya. Como, ¿qué más puedo hacer? Mira. Ay, pensé que me hablaba. ¿Termina? Entonces, lo que básicamente hago es, tengo que estar en el mejor estado mental. De hecho, por eso estoy ahorita acá, estoy de vacaciones. O sea, primera vez que viajo sin grabar, porque necesitaba volver a conectarme conmigo, pensar como un poco más travieso, libre, ¿no? Como despreocupado, porque cuando tienes tanta preocupación se te bloquea la idea, ¿no? Entonces, ahora ando pensando en qué va a venir. Estoy contento porque van a ver una imitación mía a final de año que se van a morir. Van a decir como... Horrible. Pero ven acá, pero el camarógrafo... Acércate de nuevo al micrófono y dilo de nuevo. Ay, pero venga acá, pero venga acá, Fernan. Mira, el camarógrafo que él dejó esta vez es su novio. No. ¿Es verdad? Sí, sí, es su novio. A él le dicen que el Mr. Beast peruano, ¿es cierto eso? Con presupuesto de Perú. O sea, con presupuesto de YouTube Perú. Sí, me dicen porque obviamente hay algunos videos que tengo que son similares a esta mecánica como de juego, ¿no? Como de concurso, parecido a lo que Mr. Beast, todo lo que él regala, no sé, 100 mil dólares. Yo regalo mil. Ah, pero Destino, ¿tú sabes algo? Ahora, yo, mira, eso que tú dijiste, yo voy a hacer una transición y yo me siento muy mal. ¿Por qué? Porque, mira, Destino llega aquí a los estudios en un Mercedes-Benz. Yo llego en el bus. Pero yo estuve mirando que tú a un taxista le regalaste un carro. Eso sí, ha sido la cosa más cara. Es el video más caro que he hecho en mi vida. Le regalé un carro, sí. 13 mil 500 dólares creo que me costó. Ya, Destino, ¿no te da vergüenza? Y lo pagué con mi tarjeta así como pagado como al contado ahí en el momento. ¿Con la tarjeta lo pagaste? Con la tarjeta de débito encima, ni crédito, pero ya, toma. El que puede, puede, el que puede, puede. No, pero me costó un montona. O sea, estuve como tres meses entre planeando y juntando para eso. O sea, como, porque no solo son los 13 mil, sino la producción y tal, ¿no? Entonces, sí es un montón de tiempo recolectando el dinero para y poder hacerlo. Con eso comencé este año. Para poder hacerlo, para mí fue como un logro, ¿no? Sobre todo que tú estás pensando. No estás trabajando haciendo Uber. Ahora, tú sabes. Y de la nada te encuentras este. El que da recibe en esta vida. Eso dicen. Todo el que da recibe. Yo soy una persona que me gusta verla a los demás que hacen obra benéfica. Y por eso, en el día de hoy, yo quiero regalarte esta llave de un Tesla. Esa es mi llave, ¿no? Te quiero regalar la llave de un Tesla nuevo. Mírenlo ahí, señores. Nuevo de paquete. Oye, gracias. Eso es para ti. Por hacer ese hecho. ¿En qué momento? Fernan, cuando se enamora, es muy detallista. Sí, sí. Cuando él se enamora, es muy detallista. Gracias, gracias. Es verdad. Mira, tú sabes que tú como que hable contenido, yo también. Tú sabes que a veces hay muchas críticas. Por ejemplo, hay influencers que tienen una cantidad de millones de seguidores. Sí. Que tú dices, pero ¿cómo puede tener 35 millones de seguidores con lo único que hace? Por ejemplo, en TikTok. Lo único que hacen es una coreografía para aquí, para allá. El mismo paso y ya. Y tú dices, pero no crean contenido. ¿Cómo pueden tener tantos millones? ¿Qué tú piensas de eso? Tú que te rompes tanto la cabeza para... O sea, definitivamente sí lo entiendo, ¿no? O sea, yo creo que hay categorías en donde la gente sube rapidísimo de seguidores, ¿no? O sea, si te haces el sex y muestras tu cuerpo y eres coqueto con la gente, tú sabes que las hormonas venden un montón. Entonces, la gente, ¿no? Hombres y mujeres, si hay una chica bonita bailando, ¿no? Como sensual, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, veo todo. No me importa que haces un paso. Es más, mientras menos te esfuerzas, mejor. Y te sigo, ¿no? O sea, creo que hay esa cultura de que la gente que... Es un poco sexualizado, ¿no? Pero sí, pues. O sea, yo creo que la gente que se mueve en el mundo sensual como que crece súper rápido sin hacer tanto. ¿Tú crees? No, creo porque, mira, hay casos como Cali, el que hace... Sí, que nada más es esto. Y él no es para nada sensual, ni el más bello del mundo. No, sí, hay otras excepciones. Y yo no soy el más bello del mundo y uno tiene su enganche con la gente. No, es que yo sí creo que hay distintas formas de crecer. Pero digo, por ejemplo, mencioné un estilo, ¿no? Como tú dices, o sea, yo creo que la comedia también es otro. Hay gente que hace sketch y simplemente sketch cortos y la gente conecta súper rápido y crece, 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 ¿no? O sea, yo sí creo que hay caminos. Ahora, el motivo por el cual yo no lo he hecho o yo no voy por esa ruta es porque yo estoy tratando de construir un estilo de contenido y de producción, o sea, más amplio, como mucho más variado, ¿no? Y a veces crecer mucho con ese estilo, si tú te comienzas a abrir, la gente no necesariamente quiere eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el chico que dice que hace así, de repente hace vlogs, ¿no? Imagínate hablando y mostrando su día. Y no, entonces, él no va a poder nunca salir de ahí porque se va a dar cuenta que es un abismo en relevancia. Entonces, yo prefiero al revés. O sea, yo prefiero ir construyendo mi relevancia así lento, pero seguro, y teniendo esa variedad y teniendo ese rango, ¿no? Mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas tú de los youtubers mexicanos? Que hay mucha gente que lo critica, que dicen que se expanden, que son muy famosos, pero que su creatividad no es tan buena. Tienen suerte. Yo creo que tienen suerte. O sea, tienen suerte, están en un momento, o sea, tienen este privilegio espontáneo, ¿no? O sea, hay muchos, como estábamos hablando hace un rato, ¿no? Como Kuno. Kuno hizo su baile, su caminata. O sea, sí tenía otros TikToks antes, pero tenía muy poco alcance. Hizo esta caminata, conectó, ¿no? Es hacer los pasos correctos en el momento correcto, con la pista de música correcta. En el momento correcto, porque estábamos pandemia, recién encerrados. Sí. Y despegó. Y al final, mira, hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día, de los TikTokers más seguidos, invitados en todos los, ¿no? Como en todas las premiaciones, con artistas y todo. Y al final, si te das cuenta, fue ese baile. Sí, pero tú sabes que, como tú dices, invitados, sale con muchos artistas. O sea, pero tú sabes que también eso, también depende mucho de un buen manejo. Un buen manejo, buenos contactos. A veces, ni siquiera tú eres el perfil que anda buscando ese artista para un video musical. O tú no eres el perfil que están invitando estos premios, pero tienes tremendo manejador que tiene todos los contactos, que te lo mete en la cara así y te pone. Esto es lo que tú dices, es importante. O sea, por ejemplo, yo sí creo que Kuno es súper inteligente, por ejemplo. O sea, me refiero, igual que Mr. Beast, o sea, es una inteligencia, no de matemáticas, aritmética y tal, pero es una inteligencia, como tú dices, de saber cómo venderse a la gente y venderse, como tú dices, de repente, juntarse y tener contactos y cómo mueves tus fichas. Porque sí es como una jugada de ajedrez, en verdad. O sea, donde saben qué hacer en qué momento, inclusive incluyendo controversias, ¿no? Porque, o sea, muchos de estos creadores grandes, en su proceso, han incluido controversias, han filtrado cosas, ¿no? Han dicho cosas, se han peleado con gente. Pero todo al final no es de casualidad, es como planeado, ¿entiendes? O sea, yo no siento que es como, y siento que es como un mastermind que está ahí planeando todo. Hablando para no salirme de la transición de México. Sí. ¿Es cierto que tú tenías planeado mudarte a la ciudad de México? O sea, lo he pensado, lo he pensado, he pensado a Miami y he pensado a México, principalmente porque Perú está muy apartado. O sea, nadie involucra a Perú a nivel regional. O sea, cuando hay alguna acción de creadores de contenido, por ejemplo, los premios Miao, los Kitshoys y tal, máximo nominan gente de Colombia y México, ¿entiendes? Principalmente porque todo se maneja como empresa y normalmente se maneja regional. Y todo el sur, o sea, Perú, Chile, Argentina y todo eso, como nunca tiene nada de esos eventos, ¿entiendes? Está muy como marginado en ese aspecto y yo sí, el motivo por el cual me mudaría a México sería por eso, porque ahí están todos los creadores, colaboraciones, el mercado mexicano es muchísimo más grande que obviamente el peruano y es más global de alguna manera. ¿Tú crees que tú puedes tener éxito en México porque son tantos los creadores de contenido mexicano y a veces uno como extranjero, cuando llega a otro territorio, se le hacen las cosas más difíciles, la puerta se le cierra más? O sea, yo, a ver, lo he pensado también, pero yo sí creo que el éxito se da, o sea, yo sí creo que tengo un formato ya o una propuesta interesante. O sea, yo creo que mi problema principal en la actualidad es el algoritmo, que no necesariamente me despega de Perú. Y segundo es eso, que no tengo opción de colaborar ni tener cerca a creadores de otras regiones. Actualmente solamente he hecho colaboraciones con peruanos y me han ido súper bien, pero solo han sido con peruanos. Entonces, sí creo que abrirme de alguna manera, yo sí tengo fe, siento que sí. O sea, yo cuando he estado, por ejemplo, ahora he estado en Bitcoin y con las personas que interactuaban es como que, con este, you did it, como que, te lo juro, me escribían como, yo he estado en Bitcoin, no sé qué, soy nueva seguidora, you did it. Y es como que sí se pegan con algunas cosas que yo hago. Y también creo que es un poco esto que te digo, como cuando tú eres auténtico, la gente sí se conecta contigo. Porque, o sea, no todos, pero la gente que se llega a conectar. O sea, lo importante es ser uno mismo y esa es una decisión que tomé hace tiempo. Entonces, vamos a ver, de repente. ¿Tú ves futuro en Perú, en lo creado del contenido y en la música? Perú es un país muy difícil. O sea, yo sí siento que es difícil generar ingresos para mejorar, ¿entiendes? O sea, yo lo he hecho a costa de todo. O sea, a costa de todo me refiero, me he descapitalizado y todo para tratar de crear un poquito. Entonces, hay músicos que tienen gran talento. Sus músicas son como hits, pero monetizan poco. Entonces, ¿cómo vas a tener los ingresos para seguir catapultando tu carrera? Eso es lo que es difícil en Perú. En todas las profesiones, o sea, a nivel de creadores de contenido, ¿no? Músicos, artistas, youtubers, tiktokers. O sea, es un poco lo que pasa. Por eso se terminan mudando, ¿no? Sí, no, porque cuando hablamos de Perú, nos llega de una vez a la mente, ¡que pase el desgraciado! Laura. O cuando se habla de Perú, nos llega mucho la gastronomía. ¡Wow! La comida peruana, qué bueno. No, de todas maneras. Pero del arte, es muy raro cuando te habla de Perú. Sí, ni de música. Bueno, ahora faraón. Obvio. Ahora está faraón. Pero si te das cuenta, siempre lo único que sale, lamentablemente, de Perú, o sea, no lo único, pero gran parte de las cosas que se hacen son cosas más como medio parodia, ¿entiendes? Como que a Laura se volvió popular, pero por esa parte de la parodia de ¿qué pasa el desgraciado? Y con faraón también un poco, porque es un poco como música, pero medio como parodia. Al comienzo la gente viralizó un poco eso. Y sí siento con La Tigresa del Oriente. Y siento que se termina... La Tigresa, la Tigresa. Sí, termina saliendo cosas que son medio parodiables, de alguna manera, ¿no? Pero yo sí creo que hay mucho talento que no necesariamente se ancla en la parodia. Ahora que tú toques ese tema, yo quiero preguntarte algo. Piensa tú que Laura Bozzo, que llevó este programa del Perú, lo llevó a toda Latinoamérica. Piensa tú que Laura no vendió la verdadera cara del Perú, que vendió otra imagen del Perú, que la gente en muchos países... Yo he viajado mucho y he visto que se burlan muchas veces de algunos peruanos que Laura llevaba al estudio. Entonces decían que Laura vendió una imagen que no es la real imagen del Perú. O sea, era una imagen dramatizada. O sea, definitivamente esa no es la realidad del Perú, pero es una imagen dramatizada. O sea, obviamente peleas ahí en todos lados. Jerry Springer lo hacía acá en Estados Unidos igual, ¿no? ¿Te acuerdas que se peleaban a golpes? O sea, de alguna manera, creo que Laura Bozzo hizo eso, dramatizar. O sea, yo he escuchado por personas que le pagaba a la gente. Pero llevaba a personas muy maltratadas. Y las trataba súper mal también, porque hay ese TikTok viral. No sé si se han escuchado ese que dice como, miren esta cara, eso es un alcohólico. Y como que, ¿no? Entonces, ese es un trato también como muy denigrante, pero como que creo que ya en ese momento ella dijo, mire, esto es lo que vende, ¿entiendes? Y esto es lo que voy a hacer. Sí, porque la gente se inclina. La gente ve lo que le está funcionando y sigue esa línea. Pero es un problema porque a veces no saben cuándo parar. Eso es lo que yo a veces siento. Sí, porque hay muchos memes de Perú. Claro, lo que pasa es que ese es el tema. Yo sí siento, como tú dices, ¿no? Es la línea, pero a veces también es como, ¿cuándo paras? O sea, ¿hasta dónde te marcas la línea? Porque hay muchos creadores en Perú también que se hacen exitosos por cosas, pero a veces te das cuenta que ya los terminan cancelando porque se exceden, ¿no? O sea, hacen, no sé, humor negro, pero de ahí comienzan a excederse porque saben, oye, mientras más humor negro, tengo más seguidores. Mientras más humor negro, me hago más viral. Entonces, a veces se exceden y colapsan. Incluso, mira, una famosa actriz humorista acá en la ciudad de Miami, su personaje más famoso se hizo a través de que ella estaba haciendo una parodia de una peruana. Tal cual. Y por lo que veía del programa de Laura y se pintaba los dientes como que le faltaban dientes y todo eso. Y la cancelaron. No, ella se hizo y ese es su personaje más famoso aquí en la ciudad de Miami y nos lo contó aquí en una entrevista, Magdalena, que lo hizo, fue pensando en una peruana así como la que llevaba Laura. Sí, o sea, lamentablemente, sí, o sea, yo creo que es eso, ¿no? Como tú dices, o sea, cada uno sigue su línea. Magdalena es un territorio que yo me mantengo alejado porque en verdad no quiero... Me ha costado tanto construir esto que no quiero meterme en cosas así, pero bueno, es parte de los representantes del Perú y la cultura de entretenimiento peruana. O sea, queramos o no, ¿no? Lo que pasa es que la cosa que a la gente le causa burla siempre va a funcionar, siempre va a funcionar. Por ejemplo, Laura cogió esa línea, quizá ella empezó con una línea de hacer cosas más positivas, cosas que en realidad la gente se vaya con un mensaje, pero vio que la línea esa era lo que le daba rating y lo que le funcionaba. Es igual que aquí, que la doctora Polo, caso cerrado. Caso cerrado, cuando yo veo a algunos dominicanos que van a hablar cada tontería y cosas así, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. O a algunos cubanos, a mí me da vergüenza. Digo, coño, pero esos no son los verdaderos dominicanos que ustedes van a mostrar en televisión, porque eso es lo que le funciona, eso es lo que le va a dar rating y mantienen esa línea de... 100%. De que la gente vea lo que va a consumir. Fernan, una última pregunta para Yoa. Mira, Yoa, tú que vienes de Lima, Perú, he escuchado algunos comentarios, no sé si es cierto o no, me estoy reflejando a cosas que he leído, que en el Perú las personas de provincia, de pueblo, tienen un poquito de resentimiento con lo de Lima, Perú, porque dicen que son elitistas. ¿Es cierto esto que tú estás aquí o no? O sea, sí es cierto que en Perú está muy centralizado, eso sí es cierto. O sea, hay mucha diferencia en todo, a nivel educativo, a nivel de estructura, o sea, a nivel de infraestructura. En Lima hay mucha diferencia con otras provincias y otras ciudades. Entonces, supongo que es eso. Sí hay mucha gente, así como cuando dicen, no sé, pues de otros países dicen como Estados Unidos es el sueño americano. Sí sé que hay mucha gente de provincia que también va a Lima esperando, ¿no?, como que mejorar, ¿no? Lamentablemente Lima igual no es una ciudad muy lista como para recibir tanta gente y terminamos colapsados. Pero sí, yo creo que ese es un problema principal que tenemos, lamentablemente el presidente que tenemos no ayuda a eso, empeora la causa. Pero también creo que pasa eso, que como hay tanta desigualdad, que fue un poco la estrategia de ese presidente, como en provincias hay tanta ignorancia porque el sistema educativo no es bueno, no hay recursos. Se aprovechan de esa ignorancia la gente, ¿no? Les prometes cosas, la gente no se cuestiona si lo vas a lograr o no lo vas a lograr, pero dice yo voto por ti porque me lo has dicho, ¿no? Y como que hablas mi lenguaje de alguna manera, ¿no? Sí, pero en el mismo Lima hay una desigualdad. Ah, en el mismo Lima. Sí, porque tú ves también. Sí, claro. Tú ves esta frontera que hay entre los cerros. Sí, tal cual. Los cerros y la gente de élite. También, no, 100%. Que de un barrio rico, tú miras a los pobres al lado. Sí. Que están por allá, que tú tienes que subir 45 mil. Sí, 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 sí. No, hay mucha desigualdad. O sea, de hecho, en mis videos hay varios videos donde yo también a través de ir grabando el video. Por ejemplo, hay uno que fui cobrador de combi. Combi es un medio de transporte muy usado en el Perú. Ah, los de... Los que son como unas vans, chicas. Las tres ruedas que tienen... No, 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 no. Las combis son como unas vans, ¿no? Como unas, este... Como una van. Sí. Que lleva... Guau, guau. Así le llaman. Sí. Entonces, este... Yo fui cobrador de ellos, ¿no? Como que... Y sale desde la punta de un cerro una zona muy como... Donde no hay nada. Y ahí me topé con eso. O sea, incluso vi realidades que nunca había visto antes. Y me sorprendió, como tú dices, esa desigualdad. Sí. Y como de... La partida de esta combi llegas a... ¿No? Como que el contraste como comenzar... Del inicio al final del trayecto es abismal, ¿no? Pero al final del día, desigualdad hay en toda parte del mundo. Hasta aquí en Estados Unidos, que es un país que lo límite, la meta, te la pones tú hasta donde tú quieres llegar. Pero también hay mucha desigualdad. Última pregunta para mí. Aclárame lo del romance con Peluchín. Fue verdad que... ¿Cómo? ¡Ay! ¡Con Peluchín! Lo peor es que ni siquiera sé de dónde salió eso. Es verdad que tuviste unos romances, una relación con Peluchín. No, lo peor es que ni siquiera sé de dónde salió eso. Te lo juro que no sé. O sea, lo único que creo que en el pasado pasó... En el paso a paso es que hace como creo que 10 años, sinceramente, fue hace muchísimo tiempo, en estas aplicaciones que son como... Yo incluso creo que todavía mis papás no sabían que yo era gay. Creo que cuando todavía estaba yo en la etapa de Closet, supuestamente hablé con él. Digo, supuestamente nunca lo vi en persona, pero ahí fue la única vez que tuvimos una interacción media de coqueteo y después dije, ay, no, él es el de la televisión. Y yo más bien dije, no, porque como estaba en Closet, dije, me mantengo alejado de la gente de la televisión porque ahí van a saber que soy, ¿no? Como rápida. Pero no es lo único, no sé, tu informante me ha querido generar. ¿Y qué tipo de mensajes enviaron? ¿Qué tipo de... No, coquetos, coquetos. Pero ¿cuál? ¿Más o menos cuál? ¿Qué pasaron? ¿Qué palabrita pasaron? No, no, no. En ese momento no me acuerdo. Solamente ni siquiera fotos y eso porque eso sí no hago por nada. Tengo trauma. Pero no sé, es que ni siquiera sé de dónde salió esa historia. Yo creo que tu productor más bien me ha hablado en esa época. Es un malandro que tenemos de Lima, Perú, aquí. No, yo quiero darte muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros. Cinco creadores de contenido que a ti te gusten, que tú consumas, que tú dices, me gustas. Yo consumo... No consumo nada. No consumo nada de Estados Unidos, de Latinoamérica. Yo creo que, por ejemplo, ahora estoy consumiendo TikTokers. Creo que Daniela Rodríguez, que es de TikTok de México, me gusta. La chingua amiga me gusta, que les conté. Ellas son más como TikTokers. Creo que Luisito Comunica valoro mucho la apertura que está haciendo a nivel de eso. Creo que valoro también el esfuerzo que hace Alex Tienda por también comunicar. O sea, no soy de consumir videos de ese estilo, pero valoro mucho lo que intenta hacer en la plataforma. Y obviamente MrBeast, que bueno, ese está en americano, ¿no? Pero sí creo que está creando cosas como sin precedentes, como cosas que nunca nadie había pensado y están abriendo un poco el trecho para la gente que viene después, como nosotros, ¿no? Un mensaje a todos esos jóvenes soñadores que quieren ser como tú, como Fernan, como yo, como cualquier creador de contenido que hemos empezado pasando la mil y una. No, tú no has pasado la mil y una. La mil y una la hemos pasado nosotros. No, yo sí le he pasado. Si no te he estado diciendo que me están haciendo agarrar penes. Ya, bueno. ¡Ah! Ya, bueno. ¡Ah! Entonces, yo lo único que sí les puedo decir que el otro día ordené mis ideas es traten, si quieren crear contenido, lo único que creo que tienen que tener claro es buscar en cada uno exactamente esa cosa que te hace especial, diferente, único, ya sea algo positivo o algo negativo, porque no necesariamente es, ay, como un atributo bueno que tienes. De repente, en mi caso, era mi voz nasal y mis gritos eran algo que yo quería que la gente no escuche. Pero al final terminan siendo esas cosas que te hacen un único. Terminan siendo tu grito de guerra. Ya sé, pero era algo que yo ocultaba, por ejemplo. Antes, yo era como eso, nadie lo puede ver, solo en mi casa. Entonces, yo creo que es agarrarte de esas cosas que te hacen a ti irreemplazable. O sea, a ti, muy distinto al resto. Y agarrar eso y ver cómo eso entra en un estilo de contenido que te gusta, porque también tienes que disfrutar mucho lo que haces. Entonces, yo creo que con eso, mucha paciencia, mucha determinación y nunca darse por vencido, porque si ya decides este camino, tiene que ser a la muerte. O sea, ya, o sea, sin pensar, ¿no? Como dicen así, como si mirara ni al lado, ni atrás, ni nada. Y darle, darle, darle. Ese es el único consejo que yo daría. Así que, y piénselo dos veces. Mira, yo estoy a pie antes de despedir. Entonces, nosotros, cada creador de contenido que miramos, como que tiene un poquito de élite, así como tú, solamente pedimos un aporte de 1.500 dólares. Nada, señores. Nosotros somos Destino 8. Oye. Ya, pero tienen, no, tienen que ayudarme. Ahora ustedes tienen que hacer mi despedida, pues tienen que hacer mi you did it. Porque ya me han hecho, mira, me han hecho hablar de cosas que ya ni siquiera. ¿Cuál es el grito? Ya, entonces, tienen que hacer así. Ya, tú miras a tu cámara. Cada uno mira a su cámara, ¿no? Ok. Entonces, haces así. Primero te pones como de costado y haces así. Así sonríe, solo como para estar en tu cuadra. Así, pero una, ajá. De costado. No, tú más de costado mirando para allá. ¿Para allá? Así. Ya, y de ahí pones cara así como. Así. Y de ahí haces así. Ya, entonces, y gritas así, pero dices, you did it, pero. ¿Cómo hay que gritar? You did it. O sea, you did it, pero tienes que hacerlo como que no suene tan perfecto. Como yo digo, you did it. ¿Entiendes? Ok. Y cuidado que se van a quedar sordos. Tú de tiro y de cuello. No, lo hacemos juntos. No, los tres. Los tres. Sí. Un, dos, tres. ¡Y el tiene! ¡Oye! Gracias. Todos aquí. Esto es Destino Talk.